Según el cronograma estipulado por el Consejo Nacional Electoral, las campañas donde empieza a promocionarse la imagen de los políticos para cada una de sus jurisdicciones comienza desde el 3 de enero del 2023 hasta el 2 de febrero, tres días antes para que 13 millones de ecuatorianos según registros del CNE lleguen a las urnas a votar por las figuras que los represente. Algunos candidatos ya empiezan a dejar su huella en fachadas o en la actualidad la nueva forma de ganar adeptos es a través de redes sociales, donde algunos políticos que han confirmado ya su participación han comenzado con videos interactivos para llamar la atención y ganar la confianza de internautas y principalmente de un público joven. Para evitar esto de las campañas previas, el Consejo Nacional Electoral trabaja en el monitoreo de la campaña anticipada, que incluye la revisión de medios de comunicación y vallas publicitarias, por ejemplo, paredes pintadas. Sin embargo, este seguimiento no se da en redes sociales, donde actividades propagandísticas llegan a las personas que están más inmersos en la tecnología que en las publicidades en paredes. La pregunta pendiente sería, ¿quién regula las propagandas o campañas electorales anticipadas en redes sociales? Para última hora la Ecuador, Laura Sánchez.